Ay, suspiro, ellos se están besando, se están besando allá atrás. Y yo no sé si me atrevo a llamar. Ay, son dos personas que ustedes aman, aman tanto como yo. Dos queridísimos amigos, dos destacados profesionales y mejores seres humanos. Esto es como un anticipo, ya comenzamos a celebrar el Día del Amor en Conyanda, pareja bella. Isabel Alacena y mi queridísimo Irving Alberti Manin. Pero Dios, estaba besando. Apúralos, si lo llamo. Ay, pero Corio Coriungo, hicimos sin derrumpo, ¿o qué? Hola, amores. ¿Cómo están? Esa es parte del encanto, ¿verdad? Eso que yo acabo de ver. Sí, claro, claro. Mantener como ese día a día, sí, full. ¿A quién le da más trabajo a hacerlo? O solo dos, así que ya voy, ya vengo. No sé, hacemos como el concurso. Esa dinámica la tenemos. A mí no me hablaron de dinámica. No, definitivamente Irving es más espontáneo. Y no guarda en ninguna muestra de cariño. Él siempre se mantiene al día. Él cree que yo soy su novia todavía. Pero mantenga en eso siempre. Sí, sí, sí. Cuatro años después. O sea. Cuando de repente cinco muchachos. Sí. A casa llena. Full soldado. El soldado. Soldado en la casa de golpe. Que es maravilloso, mi amor. Y como dice la canción, y cuente. ¿Qué tal? Bueno, cuando a mí siempre me abordan con ese tema de que cómo se hacen ustedes tantos en una casa. Y la verdad es que es una dinámica que se ha ido creando. Lógicamente hemos tenido todos que ir adaptándonos uno al otro. Pero ha sido realmente llena de mucha complicidad. Vive los cinco juntos. Qué maravilla. Así es. Ya tú sabes lo que son cinco adolescentes. Yo creo que Dios hace las cosas en el momento perfecto. Porque nosotros vivimos esa transición de estar en el colegio, a la universidad, a que trabajan. Entonces, es una etapa muy difícil. Yo veo madres que tienen infantes y se quejan que el biberón, que las malas noches. Pero ya lo de nosotros, las malas noches, tienen otra connotación. Eso es más difícil. Maravilloso, los biberones y las malas noches. Y la adolescencia. Si fue que nosotros empezamos muy temprano, o que yo tengo amigos que empezaron muy tarde. Pero yo tengo amigos que están cargando, bebé. Y cuando yo oigo que ellos me dicen, este niño o esta niña no me deja dormir. Y yo digo, mi amor, por lo menos tú sabes que es en la cuna. Cálmate, no calma. Tú sabes lo que son cinco. Si tú sabes dónde están, por dónde van, a qué hora llegan. Uno en Santiago, la otra con una de las profesoras, el otro en otro sitio. Cada uno por un lado. ¿Y ejerces en maternidad y paternidad con derechos iguales sobre los cinco? ¿No han tenido ningún tipo de fricción en ese sentido? Yo creo que cada quien ha encajado en su lugar perfecto. O sea, yo tengo mis debilidades, pero ahí Irving es fuerte. Donde Irving es fuerte, yo tengo mis debilidades. Entonces, por eso yo creo que te hablaba de que todo llega justo en el momento indicado. Porque hubiese sido muy difícil. Me imagino él como un papá solo y yo como estaba con Alana y Alicia sola. Manejar todas esas situaciones y tener un balance, tener un apoyo, un consejo. O sea, esa persona que está al lado de ti que te dice, no, mira, deja pasar eso. Vamos a manejarlo de tal forma. Ella se quilla porque cuando nosotros hablamos de eso, yo digo que ella es micro y yo soy macro. Ellas pelean porque hay un zapato en la escalera. Y yo le digo, pero no tan preso. Exacto. Oye, pero qué exagerado. Oye, el ejemplo. ¿De dónde va él? Son buenos. O sea, son cinco buenos. O sea, el promedio está demasiado bien que tenemos. ¿Qué importa que haya una media en el medio? Pero que ellos no recogieron tal... ¿Y qué? O sea, mira qué buenos son. Mira cómo llegan temprano, no llegan cayéndose, no llegan borrachos. Avisan dónde están. Ojalá, ¿qué importa que anden, qué importa, que no quieran comer? No importa. Pero mira, no todo el tra-la-la, no todo el color de rosa, no todo el buen humor, 24-7. Y estamos hablando de cuatro. Ese es Frank, que le está arreglando a la camisa. Pero deja que te cuide en la imagen, mi amor. Sí, no todo el color de rosa. Y son cuatro años de 365 días cada uno. Sí. No ha habido momento de pip. Bueno, creo que ella puede haberlo tenido, porque yo soy el más bruto de los dos. Y lo declaras impúblicamente. Sí, no, y a veces discutimos. Y yo le digo, de antemano te digo que no tengo la razón. Pero estoy muy molesto. Es una estupidez mía. Yo sé que no tengo razón. O sea, no intentes discutir de lo. Tienes la razón, pero estoy quillao. ¿Qué hago? La indignación me gana. Hay que te diseñar en ese momento. No, coge más cuela todavía. Claro, porque si no tiene la razón, entonces, ¿qué vamos a debatir? Vamos a hacer una pausita, señores. Vamos a hablar ahora de los trabajos en los cuales se están desenvolviendo, se están desarrollando. y tenemos una sorpresita, pero ya me dicen que para el próximo segmento, ¿verdad? Son unos tiranos. Ya, regresamos. Son unos invitados de lujo que tenemos. ¿Ustedes creen en esas historias de amor para siempre? ¿Ustedes tomaron su decisión para siempre? Yo no los ahorco a los dos. No, no, claro. Lo primero que yo tengo amor es con el país entero, porque a mí todo el mundo me agarra y me dice, mira, ten cuidado, prepárate y me escriben, tú tienes que tener mucho cuidado. En franca caravana, mi amor, tú estás consciente, ¿verdad? No, yo sé que es un amor compartido con todo su público y todas sus chicas, porque me escriben, es el esposo tuyo y mío. Y yo, ok. No, no, y tú tienes un viaje de defensora, M aquí, que él sabe que está amenazado. Yo lo relajo, le digo, yo me preparé para lo peor contigo, porque como te conozco de amiga, yo sé lo travieso que tú eras. Te conozco en el fondo, hermano. Ahí no hay cuento que valga. Tiene más memoria que yo, es lo único que me quilla. Que yo le digo, mi amor, olvida eso. Yo ni recuerdo haberte contado. ¿Fuiste tú mismo que me lo contaste? No lo recuerdo. Pero eso está chulísimo. Es que el mundo da muchas vueltas. Y como yo sabía que nosotros íbamos a terminar cansados. Entonces yo venía aquí, le hacía todos los cuentos cuando trabajábamos juntos. Tú no puedes meter aliento, papá. No, mi amor. Para nada. Y dije, que viene para acá fulana, que... Ah, la que te gustaba. No, 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 olvida eso. Mira qué le manda a decir su precioso hijo, Luis Felipe. Uno de cinco, a ver. Hola, hola a todos. Primero un saludito a mis queridos patrones, mi papá y mi mamá. Decirles muchas cosas lindas que les puedo decir a ustedes, que ustedes no sepan. Primero que los amo mucho, con todo mi corazón. Darles las gracias por enseñarnos a ser mejor persona a cada uno de nosotros todos los días. Por encargarse de que todos sigamos adelante y que todo nos salga bien. Sin importar a veces lo que a ustedes les pase o sientan. Sino por poner primero a cada uno de nosotros, a cada uno de sus hijos. Y sacarnos adelante en lo que sea. Amo mucho, un besote a todos y un saludo a Yanna. Y mira, 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 mira. Este sonido ya con los aguas. Y yo también. No, tú no sabes. Ustedes saben que eso no es lo usual, ¿eh? No, nosotros tenemos una vez. Nosotros tenemos una bendición. De hecho, allá es como por equipo. O sea, allá es Luis Felipe, es muy Isabel, igual que Alana conmigo. O sea, yo no puedo discutir con Isabel delante de Luis Felipe. Papá y mamá. Ni podemos discutir delante de Alana, porque Alana siempre me va a dar la razón. Y Luis Felipe siempre le va a dar la razón a ella. Tengo aquí una dinámica. Como es que ustedes deben mucho más. Prepárense, voy. ¿Quién duerme más de los dos? Ah. ¿Eh? Que tienen que cerrar los ojos, me dicen aquí, y señalar. Sí. Ok, 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 vamos. ¿Quién duerme más de los dos? ¿Quién es la ley, batuta y constitución de la casa? Pues sí. ¿Quién gasta más dinero? Manín. Sí. ¿Quién es más apoyador? Todos los caminos conducen. Ajá. Ajá. ¿Quién pelea más? Corrrrrrr. Ajá. ¿Tú no tienes los ojos cerrados? No, lo abrí ahora. Lo abríte para ver esa parte. Sí, sí. ¿Quién hace más coro? Bueno. Bueno. Sí. ¿Quién es más discreto de los dos? Ajá. 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 Un aplauso muy grande. Coincidieron como en dos, ¿verdad? Yo era más tú, ¿verdad? Yo, ajá. Mis hijos me echan boche por yo hablando por teléfono. Papi, no fue para eso que te llamaron. Tú estás en el patio. Cuéntate. Manín. Te están oyendo los vecinos. Porque yo con unos piques. En tu boca estoy siempre, manín. Yo con unos piques a veces y en el teléfono comienzo a pelear en el patio. Y uno de ellos me dice, papi, no fue a eso que te llamaron. En tu boca estoy, mírame, señor. Pero yo sé que todo lo que venga de él hacia mí será con amor. Yo no lo dejo ir. Yo estoy gozando. Yo no seré felices, full, full. No seré felices, de verdad. De verdad que sí. Que son felices. Y no, y aquí. Y que estamos aquí felices. Ya regresa. ¿Cuándo vas? No se mueva nadie, que esto no se termina. Aquí estamos de vuelta. Y venga, el aplauso muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte para esta pareja. Que tantísimo quiero. Y decía yo que quería hablar de los trabajos que realizan. Señores, son trabajos sumamente intensos. Son trabajos sumamente demandantes. ¿Cómo lograr ese link? Isabel, mi amor, estás en la Dirección de Innovación y Proyectos de la Alcaldía Nacional. Así es. Suena súper interesante. Perdón. Perdón, déjame ayudarte. Hace 20 años. No fue que yo, no fue que con los contactos, que Carolina, que mi pana, que no, no tiene tres gestiones ahí. Y la pasada yo le difunda estando ya ahí adentro. O sea, para que no crean. Así mismo es. ¿De qué se trata ese trabajo que tú realizas? Mira, estoy en esa dirección y soy la Coordinadora de Plazas y Parques. De alguna manera me mantiene conectada a todo lo que yo hacía, porque como en las plazas y en los parques se manejan los proyectos especiales, ya sea para Navidad, ahora que viene la Independencia, el Carnaval. O sea, todo ese tipo de proyectos se canalizan a través de esa dirección. Entonces, tener actividades para la familia y los parques en buen estado para que los ciudadanos puedan disfrutar. No, y que después de la pandemia, como si estuviesen liberados de la cárcel. Sí. Y ahora uno lo que quiere es calle, 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 calle. Y sobre todo en lugares abiertos. Así mismo. Que conlleva muchísimo menos riesgo. Sí, sí, sí. Y tú, Manín, picando más que el sol de la una. Sí, pero lo más feliz. Sí, porque, y eso y saberlo, y saberlo reconoce de una vez. O sea, ella sabe cuando yo estoy trabajando mucho, pero me lo estoy disfrutando. O sea, los últimos dos proyectos que yo hice del año pasado, que fue la serie de Lío de Familia in the Heights. Yo tenía años que no me sentía tan feliz. O sea, yo me sentía a la mañana. Pero ya, pero es lo que te digo, la convivencia. Cuando tú llegas a la casa, tú puedes llegar feliz. Porque tú vas a llegar a descansar de un lugar donde todo el mundo está tranquilo, en calma, en paz. ¿Y cómo logran sacar ese tiempo? Bueno, con este señor no se duerme. Además hay un patio, que yo tengo un chisme. ¡Ay, ay! Pero tú nada más tienes que decir. No, no, vengan ahora, también. Tú nada más tienes que decir, voy para allá. Nosotros tenemos gente que llaman. Ese patio ha sido visitado por la Comunidad Económica Europea, por todo Cristo. A mí jamás me han invitado a ese patio. Es que ese patio es de todos. Tú puedes llamar y nosotros vamos a estar ahí. Claro, ese patio es abierto a la gente que uno quiere, que uno quiere que esté ahí, que uno quiere que se sienta bien. Uno lo disfruta muchísimo. Yo no duermo, yo me levanto de noche a relajar. Me paro en la cama y me pongo a bailar. Y ella abre los ojos. ¿Qué le pasa? Yo no, una coreografía. ¿Y cómo era que te conectes yo? Una coreografía en TikTok, que vi, me la estoy aprendiendo. No, no. Pero tú eres loco. No, que cuando tú crees que todo acaba, realmente comienza con irme. O sea, cuando tú crees que ya él va a llegar cansado, que aquí es para la cama que vamos meses, pero cámbiate. Dí que he plotado. Y se está el planillo. Voy a cometer una indiscreción. Ay, Dios, por favor. No, no, pero es muy... Nosotros tenemos un amigo que tuvo como unos problemitas en la casa. Entonces él estaba fuera de su casa y me llamaba a las 3 de la mañana. Mani, ¿en qué tú estás? No, estamos aquí en el patio. Pero yo acostaba de las 8 de la mañana. Estamos aquí en el patio. Ah, pues puedo pasar por allá. Claro. Y yo le decía, corre, ven, que fulano viene para acá. Prendíamos todo, coge una cerveza para que parezca que estábamos aquí. Y yo, ¿qué? Y él llegaba, le daban las 5 y pico. Y cuando se iba yo le decía, Isabel, acabamos de salvar una vida. Isabel, ¿cómo así? Digo, el que te llama a las 3 de la mañana con problemas en su casa, ¿es para la Venezuela que va? Y vaya a las consecuencias. Miren, mis amores, yo quisiera que esto durara una eternidad. ¿Qué recuerdan de aquel día? De aquel día que definitivamente les cambió la vida para siempre. En el que dieron el sí, sí quiero. Para mí fue muy especial porque había personas muy especiales con nosotros ahí. O sea, ahí estaban nuestros hijos, su mejor amiga y mi mejor amigo. Y eso era como la gente que, claro, quitando nuestros hermanos, nuestros padres, pero era como la gente que uno siempre quisiera que estén ahí conmigo. Y cuando llegamos a la casa, ahí está. ¡Bravo, bravo! Esa es mi alarma, yo quiero que tú sepas. ¿Por qué no la bailan? A ver que la esperanza no se ha roto todavía. A ver cómo se enciende sin interruptor tu luz al verme. A verte reír y se te enciende la sonrisa. Solo con oír mis pasos, acaríciame. Dime que nunca tiras. Dime que nunca tiras. Quiero no. Y se me rompe el corazón en mil pedazos. Y se te enciende la sonrisa solo con oír mis pasos. Acaríciame. Dime que nunca tiras. ¡Bravo! 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 Pero fue bellísimo, pero fue bellísimo. Me vestí de cupido y todo. ¡Ay, qué lindo! Cumplo con el tamaño. O sea, esa fue la canción de la boda de ustedes. Esa fue la canción. Cuando ella llegó al apartamento, yo, ya tú sabes, yo con una vergüenza, con papel ahí abajo, espérate. Ahora no. Ahora no, espérate. Ah, porque se me hable de sorpresa. Que no es sorpresa. Oye, la gente desconoce. Yo creo que él durante mucho tiempo, Irving por mucho tiempo, dio la imagen de tipo duro. Tú sabes, la gente desconoce. ¿Por qué parece un pan de Dios? La sensibilidad y, obviamente, el perfil emocional que maneja Irving. Y yo ese día lo comprobé. Es un pan de Dios y la joven en una madre. Por lo pronto sabemos que no duerme. Señora Pavel Núñez, venga, un aplauso muy fuerte. Gracias. Recuerden que tiene su súper espectáculo. Big Bang Núñez Tropical. Trópico, sí. Trópico. Esa gente desde que se casaron no salen, por favor. No. El 5 de febrero. No, no, no. Acuérdate que antes de la pandemia nos estamos en todos lados. Claro que sí. No, el 5 de febrero los espero ahí y me encantó haber estado aquí. Gracias, viejo. Te voy a agradecer toda la vida ese momento, de verdad. Un aplauso. Pero bailan un chin. A ver si es verdad que tú te le pegas, ¿ok? Sí. De tarde, de tarde, Pabelito. Venga, entregáselo. Si tú me pides una estrella o si te antoca del sol. Si tú me pides una estrella o si te antoca del sol. Yo me vuelvo un astronauta y enseguida te lo doy. Yo me vuelvo un astronauta y enseguida te lo doy. Porque tú me gustas tanto que solo me pides que tú me gustas tanto. Es que tú me gustas tanto.